En el programa televisivo Despiértate al Día, se hizo de público conocimiento la denuncia hecha por el vicepresidente de la Federación de Tenis en esa ciudad de que los atletas de este municipio que representan la ciudad en los Juegos Nacionales fueron sacados de la competencia sin siquiera haber participado. En el día de ayer se pautó, según nos indican temprano, de que se iban a jugar las semifinales, supuestamente para evitar si seguía la lluvia. Entonces, los jóvenes de San Francisco se vieron muy atenuados en el juego, porque les tocó con el equipo bastudo, el equipo de Santiago, y entendían que como estaba pautado en el calendario, que se iba a realizar el juego hoy, en las semifinales, y se retiraron. Entonces nos dieron default, hemos estado conversando con diferentes personas para ver si se puede resolver esa situación y jugar. Hasta ahora ha sido frustroso, los resultados han sido negativos, pero vamos a tratar de conseguir ese objetivo. Joan Nicordero, NTID. Su noticiero regional.